Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Presidente de Estados Unidos, Biden, reconoce poderío militar de Rusia, señala que misiles hipersónicos son prácticamente inalcanzables. Rusia habla de sus armas nucleares, y señala que solo se usarán en caso de un peligro existencial. La Unión Europea se arruina cada vez más por las sanciones. Rusia advierte a la OTAN de una guerra directa. Hace unos días Rusia comenzó a utilizar sus misiles hipersónicos, este hecho causó conmoción internacional, debido a que este tipo de arsenal militar, son las armas de última generación, que fueron presentadas por el presidente Vladimir Putin el año 2018. En ese contexto, hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden se refirió a los misiles hipersónicos rusos. Biden literalmente dijo que es casi imposible detenerlos, reconociendo el poderío militar ruso. El 18 y 20 de marzo, durante la operación militar especial, el ejército de Rusia empleó por vez primera los misiles hipersónicos Kinzhal. Biden señaló que Rusia acaba de lanzar su misil hipersónico porque es lo único que puede conseguir con absoluta seguridad, declaró el mandatario estadounidense durante un foro de negocios celebrado en Washington. En ese contexto comentó sobre el uso del misil hipersónico ruso Kinzhal, señalando que, tiene la misma ojiva que cualquier otro misil. No hay mucha diferencia, excepto que es casi imposible de detener, manifestó. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Sus palabras cobran particular relevancia, debido a que, a pesar de que no hay mucha diferencia, es casi imposible detenerlo. Hay una razón de usarlo. Sus palabras cobran particular relevancia, debido a que hace unos días Biden señaló que se enviaría a Ucrania el sistema antimisiles S-300, posiblemente desde Turquía, manifestando que Ucrania tendría mayores posibilidades de defender su espacio aéreo con dicho arsenal. Sin embargo, el reconocimiento de Biden de que los misiles hipersónicos de Rusia son casi inalcanzables, hace concluir que será inútil el envío de los escudos antimisiles S-300 a Ucrania, mucho más cuando hace unas horas. Desde Rusia se informó que la batería antimisil S-300, enviada por la OTAN, que traspase las fronteras de Ucrania será un blanco legítimo para Rusia. Los sistemas de misiles antiaéreos S-300, que algunos miembros de la OTAN se plantean transferir a Ucrania, serán un blanco legítimo para la aviación rusa, nada más atravesar la frontera, señaló el experto militar Igor Korotchenko, quien declaró, en cuanto los S-300 hayan cruzado desde un país de la OTAN a Ucrania, la misión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia será destruida en seguida esos sistemas de defensa antiaérea. Serán un blanco militar legítimo al que la aviación rusa responderá de inmediato, supuso Korotchenko, director de la revista rusa Defensa Nacional. En el contexto del arsenal empleado en Ucrania, Rusia respondió a los rumores vertidos por la Casa Blanca, quienes señalaron que el país ruso utilizaría su arsenal nuclear con Ucrania, y lo haría en menores proporciones, y en lugares despoblados de ese país. Al respecto, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, señaló que sólo se utilizaría el armamento nuclear, en caso de que aparezca una amenaza real para la existencia de Rusia. El portavoz señaló, tenemos un concepto de la seguridad nacional, es de dominio público, se puede leer todas las razones por las que se pueden utilizar las armas nucleares. O sea, si existe una amenaza para la existencia del país, entonces pueden usarse, de acuerdo con nuestro concepto. No existe ninguna otra razón que sea mencionada en ese texto, dijo Peskov en una entrevista con un canal televisivo. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Rusia sólo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una amenaza existencial, declaró este martes a CNN el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Tenemos una doctrina de seguridad interior y es pública. Puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares. Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina, declaró Peskov. A medida que la operación militar de Rusia en Ucrania se acerca un mes, Moscú asegura que sus ofensivas van según lo planeado. Ambas partes del conflicto descartaban hasta ahora, el riesgo de una guerra nuclear, sin embargo, el diario The New York Times, afirmó que Moscú está considerando pequeñas bombas nucleares en entornos deshabitados en Ucrania. Preguntado sobre el asunto en una entrevista a la cadena CNN, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, no descartó el uso de este tipo de armas, aunque precisó que su país recurrirá al armamento atómico sólo cuando enfrente un riesgo existencial. Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestro concepto de seguridad interna. En reiteradas ocasiones, Rusia ha pedido a Estados Unidos y la OTAN retirar sus armas nucleares de Europa y desmantelar la infraestructura asociada. Esta semana puede resultar clave para conocer los siguientes pasos que tomará Occidente en cuanto a la crisis ucraniana. El presidente estadounidense Joe Biden viajará precisamente esta semana a Bruselas para participar en una cumbre de emergencia de la alianza de la OTAN. El presidente se sumará a nuestros aliados en la imposición de mayores sanciones contra Rusia y el endurecimiento de las sanciones existentes a fin de limitar la evasión y garantizar que sean aplicadas a cabalidad. Biden también participará en una reunión del G7 y una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, todas centradas en la situación en Ucrania. En el contexto de las sanciones realizadas por el bloque de Estados Unidos, la Unión Europea y sus países aliados, el día jueves 24 de marzo, se realizará una cumbre en la que se abordará varios temas, y a su vez se implementará sanciones mucho más drásticas contra Rusia. El caso de las sanciones están afectando gravemente a la economía de varios países de la Unión Europea. Hace unas horas el vicecanciller de Grecia advirtió a la Unión Europea que además de la crisis energética que actualmente afrontan algunos de los países de la Unión, también deben prepararse para la escasez de los cereales. El viceministro de Exteriores griego Miltiadis Barbisiotis, tras su llegada a Bruselas, donde se reúne el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, declaró, Grecia y la Unión Europea deben ir preparándose para la escasez de cereales en el mercado. Manifestó, debemos ir preparándonos para las consecuencias de las operaciones militares en Ucrania. Podrá surgir una escasez de los principales cereales, y en este caso se dispararán los precios y estarán disturbios en una región más amplia, especialmente en el norte de África y Oriente Medio, dijo Barbisiotis. Otro gran problema para Europa, indicó, es el crecimiento de los precios de los recursos energéticos. Un analista de la economía española y europea hace unas horas manifestó sobre el problema energético del viejo continente, que posiblemente Estados Unidos también pretende sacar ventaja de esa crisis en su beneficio, vendiendo petróleo a costos elevadísimos con un incremento de hasta 40%. Escuchemos sus palabras. Como ven, la fotografía se está poniendo complicadísima. Complicadísima para la economía, complicadísima para las empresas, complicadísima para el gobierno, complicadísima para Europa, que ve una guerra de medio o largo plazo en el que Vladimir Putin parece no tener ninguna prisa en cerrar, en terminar, a pesar de que iba a ser muy corta, porque cada vez que pasa el tiempo y la guerra en Ucrania continúa, la situación social en Europa es cada vez peor y los gobiernos siguen haciendo sanciones, transanciones, que lo único que hacen es volver hacia Europa en un problema de precios de la energía, evidente que sólo los gobiernos europeos y Estados Unidos, que le interesa, están dejando de mirar. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa? Porque Estados Unidos ahora mismo tiene en la mirada que vender el gas a Europa supliéndolas a Rusia significaría para Europa un 40% de incremento en el precio que paga ahora mismo sobre el gas, algo que si Europa quiere definitivamente hacer, le va a salir muy caro. Hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Biden, también se refirió a todas las acciones sistemáticas realizadas por Occidente contra Rusia, señalando que se estaba instaurando un nuevo orden mundial. Escuchemos sus palabras. Ya sabes, estamos en un punto de inflexión, creo, en la economía mundial, no solo la economía mundial, en el mundo. Lo ocurre cada tres o cuatro generaciones. Como uno de los mejores militares me dijo en una reunión de seguridad el otro día, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946. Y desde entonces, hemos establecido un orden mundial y eso no ha sucedido en un largo tiempo. Mucha gente murió, pero no estamos cerca del caos. Y ahora es el tiempo cuando las cosas se mudan. Hay una nueva orden mundial. Y tenemos que liderarlo. Tenemos que unirar al resto del mundo libre y hacerlo. Así que, por lo tanto. Desgraciadamente, las palabras del presidente norteamericano ya no son creídas por los propios estadounidenses, quienes afrontan duros golpes en su economía, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas. En ese contexto, hace unas horas la cadena de noticias Reuters e Ipsos, revelaron que la popularidad de Biden cayó en más de 40%. El índice de aprobación del presidente estadounidense, Joe Biden, cayó esta semana a un 40%, revela una encuesta realizada por Reuters e Ipsos y difundida el 22 de marzo. La encuesta anterior de Reuters e Ipsos, realizada a mediados de febrero, daba a Biden un 43% de aprobación. Un 54% de los votantes estadounidenses desaprueba la actuación de Biden, según la última encuesta. Hace unas horas, Rusia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, lanzó una fuerte advertencia a la OTAN, de una confrontación directa si sus tropas de paz ingresaban a Ucrania. Y es esa última hora que ha llegado hasta nuestra redacción, como el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que el envío de misiones de paz a Ucrania supondría un enfrentamiento directo entre el Kremlin y la OTAN. Lo ha hecho en el tradicional discurso ante los estudiantes en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú. Asimismo, Sergei Lavrov ha afirmado que las conversaciones con Kiev están siendo en estos momentos bastante difíciles y acusa directamente a Volodymyr Zelensky de cambiar constantemente de postura.